... Gracias por continuar con nosotros esta mañana. Quiero pedirle la fotografía que le he compartido de un joven fallecido. Las circunstancias han sido trágicas. Ese joven fue ultimado por otro que se había escapado de la cárcel. O sea, un expresidiario que andaba, que era prófugo, lo mató. Este joven, su nombre era Javier Yudaris Luciano Colón, alias El Lápiz. La policía presaba ayer en Sosúa a Yunelvis Segura, alias Capital. Segura, alias Capital, fue abordado por un periodista, José Dísla, y él me compartió el video. Lo había matado en el mes de diciembre en Herradura de Santiago, Sato del Yaque. Y cuando lo arrestaron, se encontraba con dos pistolas, tenía dos pistolas en su poder, estaba en Puerto Plata. La vida de este joven fue la que se perdió. Y entonces, hacía un año que el reconocido asesino, él dice que sí, que él lo mató, se había escapado de una cárcel aquí en Santo Domingo. O sea, que él se había ido aquí, estuvo preso. Vamos a verlo a él, de nuevo preso ahora, con una muerte más. Se había escapado, y vea lo que dice. Explícame, hermano, ¿qué es lo que hay? Déjame ponerle 30 primero. Malvado, tú no sabes. Intentaron con mi vida y yo tenté con la de ellos. Ah, fue eso, fue eso. Si ellos reviven, yo no les voy a hacer un 30, uno de caracol que tengo por ahí, es para ellos, llévate de allí. ¿Ustedes escuchan eso? Terrible. Terrible, ahí hay pocas, como pocas esperanzas, ¿no? Pocas esperanzas. Ese ciudadano que ustedes vieron ahí, escucharon cómo habló, yo cuando escuché ese audio, o sea, él está diciendo, su reviven, lo vuelvo a matar, a mí no me importa, y lo están apresando, él va al sistema carcelario nuestro. Entonces, salió de la cárcel, estuvo en la provincia de Santo Domingo. Sería interesante ver en qué circunstancia fue que logró escaparse de una cárcel aquí, en la provincia de Santo Domingo, irse a otro pueblo y cometer lo que ustedes vieron. Cuando nosotros revisamos las páginas de los periódicos o revisamos los crímenes, generalmente son hechos de gente que tiene verdaderos antecedentes. verdaderos antecedentes, la gente se desarrolla una industria, una industria del crimen, y va perdiendo la sensibilidad y todo. Yo quiero, ponga la imagen de ese joven, señor director. Y de hecho, bueno, este es el fallecido que fue ultimado por él, pero del que habló, del que lo mató, del que está vivo. Y quisiera verificar, a ver, si sale con ese nombre, y hablando en esos términos, si sale, tiene antecedentes, muy probablemente los tenga, en diferentes momentos. Su nombre es Yunelvis Segura, alias Capital, el que mató a este joven, Yunelvis Segura. Yunelvis es que dice, yo, fue mi vida, fue mi vida y a mí no me importa. Sí, aquí está, mucho, sale en muchísimos momentos. En el 2021, arrestado, dice el residente de Andrés Bocachica, en el 2021, cuando usted busca su nombre, usted encuentra los antecedentes. Aquí, arrestado hace 14 horas de Insozúa, pero arrestado en el 2021, muchos antecedentes de arresto. ¿Cuántas veces he encontrado con el sistema carcelario? Y vuelve al sistema otra vez. Ese es uno de los principales desafíos que nosotros tenemos ahora. Yo vi al director de la Defensa Pública, cuando habló ahora, queriendo entrar al Tribunal Constitucional, referirse a ese tema, que es un tema que ellos han documentado. Y en la documentación que hacen, está cómo nuestro sistema penitenciario no regenera todo lo contrario. Cuando vemos esta imagen, y uno, por ejemplo, se pone a pensar en lo que está pasando Ecuador, está mirando Ecuador, tiene que pensar que nosotros tenemos que mejorar mucho nuestro sistema carcelario. ¿Cómo fue posible, por ejemplo, que este hombre se escapara de la cárcel? ¿Cómo llegó a escaparse de la cárcel? ¿En qué circunstancia fue? ¿Cuántos crímenes tiene detrás? Y ahora mató a otra persona. Ustedes escucharon así, como lo dijo, y ya ustedes ven. Ayer estaba planteando aquí lo que pasó con un sujeto que está identificado y que fueron y se querellaron contra él, en Jaira Mosa, por atracar personas desde un vehículo de taxi, taxi Didi, esa compañía, esa APP, desde ahí. Y no hay respuesta para eso. Y ese señor, está el número de la placa, está su cara, está... Uno quisiera ver un poquito más de prontitud en estos casos, sobre todo en los destacamentos bien puntuales, y en el Ministerio Público, en esos lugares. Entonces, he recibido, dice la misma, me compartí a una señora ultimada en la provincia de Espaillat. La mataron en la madrugada, su esposo había salido, su esposo vende huevos, se había cobrado un dinero, y llegaron preguntando por el dinero del marido. Y la ultimaron. Entonces, es como una situación a veces que la gente se siente en un estado de inseguridad, pero que la seguridad pública es de las mayores preocupaciones. Y no puede ser que la gente caiga presa, tenga un delito de sangre y logre evadir. ¿De qué modo lo hizo? A mí esa es la parte. Y vamos a preguntar a ver si hubo una investigación en el momento que él se escapó, porque eso costó una vida y más amenazas. En la última pausa, yo creo, señor director, cierto, que vamos a hacer en este programa, la hacemos ahora y estamos regresando con ustedes. A ver cómo está ese chat, desde dónde están mirando el programa, cuéntenos cómo les ha ido en el inicio de este año, también de los que aspiran, los que están metidos en política. He recibido mensajes de gente que aspira a ser regidor, gente joven que está integrándose, gente que aspira a diputaciones, los letreros en las calles. Quiero, ya que mencioné los letreros, decirles que yo no veo como que eso sea legal, dale ese letrero de Dios Astacio en el puente de la... ahí en la... en el puente Juan Bos. O sea, con una soga de extremo a extremo, grandes sogas, ese letrero que copa todo. Y si la gente se anima y todo el mundo va a poner un letrero así en los puentes, ¿qué va a pasar? Porque hay puntos para vallas, hay puntos de publicidad, pero en el puente así, amarrado. ¿Cómo está eso? Ustedes lo han visto. Eso es incluso un riesgo, tal como está colocado. Yo no se lo he dicho, pero a mí me parece esto muy, muy, muy raro. No había pasado. A ese nivel no. Así como está ahí, no. Deben reconsiderar dónde poner... Y eso le toca a los cabildos. Lo que pasa es que están ni de un lado ni de otro, pero le tocaría a los dos cabildos ponerse de acuerdo sobre el uso del espacio público en este proceso electoral. Porque si seguimos así, se toman el puente entero. Y además, generalmente por eso se paga un impuesto, los que administran las vallas publicitarias están acreditados en un cabildo, en un ayuntamiento. Yo no sé si ahí hay algún permiso para eso, pero no tiene forma de que sea una agencia publicitaria, o sea, una empresa, sino que se colocaron esas grandes pancartas de extremo a extremo en el puente Juan Pozo. Hacemos el cambio, señor director.